Hemos establecido el régimen de percepción que estaba vinculado exclusivamente para tarjetas de crédito y tarjeta de débito, se ha extendido a pasajes, se ha extendido a paquetes turismo y en síntesis ha quedado marcado en el 20% de percepción. No es un impuesto, es una esterilización patrimonial de capacidad que tienen los contribuyentes que a la FIB le permite tomarlo a cuenta de impuesto a las ganancias, de bienes personales anticipadamente, al ser declaraciones que tienen cierre y esterilización anual. Los contribuyentes que están al día con sus impuestos, los contribuyentes que esterilizan sin ningún tipo de inconvenientes esa capacidad lo toman a cuenta, la verdad que los sistemas vienen funcionando correctamente. Las medidas que se toman tienen también un origen bastante conflictivo. Desde octubre del año pasado se aplicó un régimen de percepción a tarjetas de crédito y débito cuando se adquiría con moneda extranjera. De octubre hasta la fecha hemos estado advirtiendo que algunas, no todas, algunas agencias de turismo, con algunas financieras, las casas de cambio, no todas, que son utilizadas como fugadólares, requerían compras de paquetes adelantados de turismo, debería crecer casi el viaje al exterior en la Argentina tres o cuatro veces de lo que está hoy. Compraban paquetes anticipados que después cuando queremos hacer la trazabilidad, es decir, linkear el paquete con la cantidad de personas que viajan no se condice para nada. Por otro lado, hay algunas conductas desaprensivas de gente que, unos casi unos 15.000 números de quit, que tuvimos que denunciar al Banco Central que compraba o gestionaba la autorización para compra de moneda extranjera y después nunca viajaron. A eso se suman las maniobras desplegadas por bancos. Hace falta establecer un mecanismo de regulación, de fiscalización que garantice transparencia.